Que irónico se porta a veces el destino cuando quieres de verdad Por eso sentía mucho miedo al verme en un momento de amor y estabilidad Pues decides marcharte sin un mundo frío y te vas por el mundo a andar Y te has creado un falso cielo y apagaste el sol de mi universo entero Y te apostaré, cuestión de tiempo mi amor, que vuelvas conmigo Verás que no es lo mismo sin mí Y verás la falsedad, tristeza, amargura Sabrás que el mundo es lo único que te da Sabrás, sabrás que no es como bien piensas, no Que más tendrás que vivir en el dolor Para comprender que tu destino soy yo Y solamente yo Y solamente yo Y solamente yo Ahora yo Alejo Pues decides marcharte sin un mundo frío y te vas por el mundo a andar Y te has creado un falso cielo y apagaste el sol de mi universo entero Y te apostaré Te apostaré Cuestión de tiempo mi amor, que vuelvas conmigo Verás que no es lo mismo sin mí Y verás Y verás la falsedad, tristeza, amargura Que el mundo es lo único que te da Sabrás, sabrás que no es como piensas, no Que más tendrás que vivir en el dolor Para comprender que tu destino soy yo Y solamente 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 yo